La Administración Municipal de OTAN, Cheboyacá, presenta Decimotercer Festival de la Cultura Danza, Teatro, Música, Humor, Pantomima, Trova, Carnaval, Verbena, Cabalgata y programación musical especial para cada noche Y para este año, Ecuador, Honduras, Costa Rica, México y Panamá como países invitados especiales Decimotercer Festival de la Cultura Del 29 de junio al 2 de julio en OTAN, Cheboyacá La Cultura nos une